La Catequesis Familiar La Catequesis Familiar La Sagrada Familia, el Nacimiento de Jesús, el Arca de Noé, entre muchos otros, los que llenaron de alegría, luz y color las principales arterias céntricas de la ciudad de La Ligua, y donde también se repartió una gran cantidad de mensajes cristianos a los transeúntes. La Catequesis Familiar Posteriormente, en el sector de Plaza de Armas, se desarrolló el Signo de la Luz, un especial momento de reflexión y espiritualidad donde los presentes fueron invitados a resaltar con mayor fuerza el valor de la vida, la verdad, la caridad y la esperanza, hacer luz y no oscuridad en estos tiempos. Involucramiento, dignidad y esfuerzo fueron las principales características que acompañaron a los participantes, hecho que fue agradecido y destacado por el presbítero Sergio Baraholi, párroco de La Ligua, quien agradeció el esfuerzo de las personas por convertir la actividad en todo un éxito. Me parece una actividad muy hermosa en cuanto a que como familia nos dispusimos a celebrar la vida, la santidad, de que es posible anunciar a Jesucristo, a pesar de que el comercio, el mundo anda por otro lado y te dice otras cosas, y que podemos entregar, dar más que andas pidiendo, sino eso es lo bonito, eso es lo bonito que los niños entiendan de que esta vida no es solamente recibir, sino entregar y dar, dar como decía el Padre Hurtado, un modelo de santidad, hasta que duela con tu vida, con tu empeño, con todo lo que significa. Vamos a entregar un presente a los niños. Junto con la entrega del signo de la luz, los pequeños recibieron un paquete compuesto por una variedad de dulces, retirándose a sus hogares con la satisfacción de haber vivido un especial día de alegría, santidad y recogimiento espiritual. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos y dadle la gloria a Dios.